Estimados amigos, nos encontramos con la colega, el artista, el maestro propio Edgar Muñoz Saugal, él es un destacado habitante de instrumentos de cuerda, de guitarra, de quinto, tiene una compasión por sus hijos, muñoz crío, sí, es gestor cultural, somos colegas en el sindicato músico y bueno, hemos estado pues incursionando en esto de la gestión cultural, hoy nos encontramos en una reunión de artistas Maestra Edgar, cuenten al país por favor, así la manera de resumen Siempre lo vemos en todas las actividades, aún tan mucho con la escena, con la escena, las enormes detencias Maestra Edgar, por favor, cuéntenos a los músicos de historia, ¿cuál es la propuesta de la escena? ¿El premisaje nos van a excusar? Estamos en una reunión de artistas Gracias a nuestro reunión, un placer estar con él aquí en Tucumán, que tiene muy buena acogida y lo seguimos con un músico caríntico que hace por favor, hace música y sobre todo está culturalizando La enorme competencia laboral del SENA, nace hace aproximadamente de 8 horas, a través de la gestión de varios artistas que nos han suscrito y hoy la estamos estrenando a través de ese canto músico, compañía del maestro Manuel, del maestro Marco Rayo, de otros que estamos pendientes de la situación para que los músicos del país y los extranjeros que se quieran certificar, obviamente que estén legalmente aquí en el país con los pelos lo pueden hacer en la norma de percusión con todos sus instrumentos, cuerda frotada, también para composición, canto, todo lo que tiene que ver para los yokees y otras actividades maestras es totalmente gratis, es una ciencia que tiene un lado, una desimplicación que vale la pena tener y se lleva a cabo en tres procesos, con una sensibilización al principio, con un examen de conocimiento y también después de salir de la puesta en escena, que es lo que le llamamos nosotros la demostración del conocimiento natural una sensibilización, una contextualización, luego digamos una prueba de conocimiento y desempeño correcto del que hacer ya digamos, que es un edificio de guitarista, usted tiene que demostrar, esto va para personas que no tengan, digamos, mejor en el gobierno de arte, pero también tiene mucho peso para los estudios sociales, licenciados, humano y en la música e incluso para el visado, porque estando allí, en diferentes países, en diferentes países, en diferentes países, tienen mucha relación con la competencia laboral. Entonces, ¿esto aplica para todos los grupos colombianos? Para todos los grupos colombianos. ¿Y en diferentes lugares? ¿O sea, si hay que estar viendo en... Los países, y en el mundo. Porque va a ser virtual y entonces... ¿Qué debe hacer entonces una persona que está interesada? ¿Qué debe hacer? Escribirse los enlaces que el maestro se compartirá posteriormente. ¿No quiere decir ingresar a la página de la sala? No, no. Hay unos enlaces que tiene el evaluador, que en este caso es el maestro Germán Lozano. Y allá me compartió los enlaces, ya se los comparto el maestro. Ya los tiene usted, que viene ese orden. Y se inscriben ahí, les hago énfasis. No es un curso. No es un curso. Siempre lo resumen. No es un curso de formación. No. Es una norma competencia en la que palabras más palabras menos... El artista le dice al Estado colombiano, es que yo canto, copiano, interpreto, bailo. Y el Estado colombiano a través de la escena le dice, demuestra y le reconoce con una certificación. Un diploma que es valido por tres años. Que incluso sirve como puntos para que después homologuen en la Universidad Nacional a distancia para que estuviera maestro de música o la misma sala. Entonces, ¿tiene beneficios, tiene más la pena? Vale la pena porque ya se va a hacer. No tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Es total. El Servicio Nacional de Aprendizaje de la Escena es a nivel nacional. Es información. Con unos hijos que estén en el exterior, se pueden ingresar también. O sea, hacen el filtro. Y creo que mañana ya fuimos a la competencia. Normalmente es febrero. O sea, mañana es 27. No, hay plazo hasta el 23, 22 de marzo. Pero ustedes preferiblemente hagan la inscripción antes. Si no alcanzan, no hay inconveniente porque lo vamos a hacer. Vamos a aspegar que sea cada dos meses. Entonces, resumiendo y ya para cerrar. ¿Recordamos o parece? No, no, no. ¿Qué tipo de percusión puede percursar? ¿Qué tipo de percusión? Toda la percusión, mayor y menor. O sea, percusión tradicional, lorondiana, latina. Toda la percusión. ¿No es percusión simbólica? No, percusión mayor y menor. Tiene que ver con todo lo de instrumentación, sobre todo para orquestas, para las mostrillas, timbán y también los vientos aerófonos, que son diferentes instrumentos metalitos. Ok. ¿Aplica para los vientos? ¿Qué tipo de instrumentos de viento? Porque hay metal y aerófonos. Hay chicos, no, esos son aerófonos. Pero digamos, en esa que se creció, es trompetas, trompetales. Trombones, gravinetes. Y lo mismo para los aerófonos que llamamos nosotros para las ampollas, los capadores. Ah, ok. Ya está sucediendo yo. Ya ha habido muchos, muchos colegas certificados que tienen la experiencia de que es diferente ser, por ejemplo, Edgar Muñoz, hacer Edgar Muñoz artista certificado. Tienen un valor agregado para las contrataciones con los municipios. Se han tenido mucho en cuenta de eso. El día las alcacías han dado mucha relación a los artistas certificados. Entonces, la iniciativa es, pues, anime, quienes estén interesados en, obviamente, deben procurar, pues, prepararse para una prueba, para demostrarle, pues, al estado de sus conocimientos. Y seguramente, pues, el evaluador le hará su perspectiva de evaluación para tener redundancia. Tienen, pero no, no, se tienen cuatro aristas que pueden salir como nivel avanzado, intermedio, básico, o no es competente, pero no se preocupen. No es competente no quiere decir que sea mal. Quiere decir que cuando tiene conocimiento al instrumento, tiene conocimiento, en el mismo proceso, le dan la segunda opción. Por ejemplo, si sale básico, le dice, bueno, usted va yo en esto y esto, le vamos a dar otra oportunidad para que el alumno va a avanzar. Pero no quede como quede los tres primeros avanzados para que haya certificado. Entonces, que hace la persona, se interesa y para la próxima se presenta para subir a la junta. Entonces, ya creo que está claro. Gratis. En el evento, en el evento, percusión, puertas flotadas, puertas flotadas, piano, puertas flotadas, teclados piano, acordeón. Va paulatinamente, ahorita vamos a comenzar con percusión y dentro de 15 a 20 días ya se les hará la computatoria para que se inscriban los que vienen en puertas flotadas acá y todos los eventos que se inscriban en la página artistas musicales en el que ahí se está. Se está colocando todo. Artistas musicales en el que ahí se está. Este es un grupo en Facebook. Artistas musicales en el que ahí se está. Y también en la página. Ok. ¿Cuál es? ¿Es en YouTube? No, en YouTube también. Ah, músico con doble S. Músico con doble S. Eso es lo que nos da. Ahí estamos. Bien. Hay alguien que nos... Tú, antes, va a ir sobre el mundo, perdón. Sí. Nos preguntaría. Bueno, ¿qué tipo de evaluación es esto? Si hay algún referente, digamos, a nivel de conocimiento y, digamos, del procedimiento, del que hacer? Sí. ¿Hay algún referente, digamos, como que el SENA le dice, bueno, si se vaya a postular a realizar este tipo de examen, para que no tengan... Sí, sí. Alguien puede decir, bueno, ¿qué le irán a preguntar en el reconocimiento? ¿Con qué le irán? Bueno, les doy un breve resumen. Porque una vez que se izquierda, primero viene una sensibilización que dura aproximadamente hora y media con el evaluador. Sí. Y ahí le van a explicar todo. No es complicado, es muy sencillo, no se necesita tener conocimientos musicales y los que los tengan, así sean licenciados, técnicos, tecnólogos, maestros de música, también pueden participar porque la norma tiene bastante peso. Los que son tecnólogos del SENA están exceptos porque el tecnólogo tiene la norma de competencia laboral de por vida. Los técnicos no. Entonces, amigos, están totalmente invitados para que sigan en el enlace sin música, maestro. Gracias. 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 Entonces, quedan invitados los músicos de Colombia y del mundo. Bueno.